El informativo La Lupa, seis AM, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, La Lupa Araucana, y en YouTube, La Lupa Araucana TV. Noticias, opinión, deporte, editorial, cultura, y todas las noticias del Departamento de Arauca en nuestras redes sociales. Los esperamos de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana. El informativo La Lupa, seis AM. Fuimos los primeros en noticias en las redes sociales de la Orinoquía. Conéctate al informativo La Lupa, seis AM. Dirige Carlos Alfonso Pérez Cedeño. ¿Qué han encontrado allí en Arauca en lo que tiene que ver con las huellas comunitarias, Espinosa? Pues es que, Gustavo, sí. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo destinó 17.190 millones de pesos para 80 huellas comunitarias. Allí se atendería en cada una a 100 personas por 90 días, lo que indica que en total serían 720.000 almuerzos. Es decir, que cada almuerzo en estos cálculos iniciales se pagaría a 23.800 pesos. Esto, Gustavo, que le cuento, fue anunciado por el señor Olmedo López, exdirector de la unidad, el 22 de noviembre del 2023. Ahora, hay dudas sobre dos cosas. Una, la calidad de la comida y la salubridad. Oiga este testimonio que recogió la emisora aliada de Caracol Radio de Arauca, la voz del Sinaruco, de una persona que cuenta la experiencia en una de las huellas comunitarias. De verdad, qué tristeza, tristeza de ver esos almuerzos que dan. Aquí en el hogar somos cinco personas y solamente nos dan un almuerzo. Pero de verdad que es una miserableza esos almuerzos. La forma en que cocinan, que eso es una cochinada, de verdad. No hay, pero absolutamente, higiene en nada. El fresco es una aguapanela que hasta el otro día dejan para el día siguiente. Eso, el pedacito de carne, cuando hacen sopa, es un pedacito de carne como de dos deditos. El arroz, eso es un poquitito. Y eso, la sopa, se mira, eso claritico, eso, no lo he dicho, pura agua. Eso es tristeza. En efecto, Gustavo, no hubo control sanitario por parte de las autoridades departamentales. Eso lo confirmó también Caracol Radio Arauca con la unidad de salud departamental. Y digo hubo porque esas huellas comunitarias se suspendieron. Y la otra lo hizo el doctor Carlos Carrillo, el nuevo director, que está en efecto tratando de hacer una limpieza de toda la porquería que encontró. Y la otra duda, Gustavo, es con la plata, es decir, con el costo de cada almuerzo. Porque hay un derecho de petición que envió una representante a la Cámara por Arauca, la representante Lina María Garrido, que en marzo de este año le pidió a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que le contara algunas cosas de ollas comunitarias y de maquinaria amarilla, que ya hablaremos de eso. Uno de los cuadros muestra que a un aliado estratégico, como decía la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, le dieron 3.240 millones de pesos para 800 beneficiarios por 90 días. Se verifica a cuánto salió cada almuerzo, cuánto se gastaron y por qué hay tantas denuncias de que la calidad de la comida era tan, tan deficiente. A ver, Espinosa, y lo de la maquinaria amarilla, ¿en qué quedamos? Sí, verifican también, Gustavo, en qué y dónde gastaron 22 mil horas máquina de 28 mil que contrató la unidad de Arauca. Les preocupa que el 80% del contrato ya se ejecutó, al menos en el papel, en teoría, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo no ha certificado que esos trabajos hayan sido coordinados con las oficinas locales o departamentales. Más grave aún, no se sabe dónde se intervino, qué fragmentos de carreteras o de vías, ni quiénes fueron los contratistas, y no hay actas o compromisos adquiridos por parte de la entidad, así como tampoco una respuesta a cuáles fueron los méritos para que se entregaran esos contratos, algunos de ellos de 11 mil, 12 mil, 15 mil millones de pesos, a determinadas personas o empresas. El doctor Carrillo es consciente, Gustavo, que en maquinaria amarilla y en el asunto de las horas máquina siempre ha habido problemas y es lo que están verificando. De manera que no fue solamente la Guajira, esto se extendió también por otros departamentos. Ahora, Diana, en todo este asunto clave tener una certeza en los momentos, ¿cierto? Es clave, porque la gente se pregunta por qué estamos hablando de pago de coimas y de corrupción el año pasado. Es el momento de las elecciones de octubre. Por eso decía ahora, esto empieza en septiembre, normal. Y lo otro es las reformas que empezaron a darse en el último trimestre. Ahí entran, pues, obviamente la reforma a la salud que se cayó y demás reformas. Recuerde usted entonces dos momentos específicos y dos momentos que ojalá contara el director de la unidad del riesgo el tema de contratación en la unidad nacional. Informativo La Lupa 6 AM A través de nuestras redes sociales En Facebook, La Lupa Araucana Y en Youtube, La Lupa Araucana TV Noticias, opinión, deporte, editorial, cultura Y todas las noticias del departamento de Arauca En nuestras redes sociales Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana El informativo La Lupa 6 AM Fuimos los primeros en noticias en las redes sociales de la Orinoquía Conéctate al informativo La Lupa 6 AM Dirige Carlos Alfonso Pérez Cedeño